Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y este va de peces. Pues nada amigos, como dije antes, este va de peces y hoy vamos a hablar del desciclado. Muchos sabéis ya, obviamente sabéis lo que es el desciclado, pero si habéis estado buscando un vídeo en el que os explique que os ha pasado, porque habéis visto que el agua se os ha vuelto turbia, que el agua tiene un color diferente, se ha puesto como si hubiese niebla y habéis podido tener la oportunidad de medir los parámetros y los nitritos los tenéis por las nubes, entonces que se os ha desciclado. Ustedes primero ciclasteis, teníais unas bacterias en los filtros y esas bacterias por alguna causa se os han muerto, han fallecido. Las causas, las causas, mira puede ser varias causas. Yo hablo desde mi experiencia y a lo mejor al hacerle cambios para mí fue, desde mi experiencia fue hacerle cambios grandes a lo que es el acuario. Yo por ejemplo, ahora ya no lo hago, pero antes a lo mejor quitaba, hacía los cambios de agua y limpiaba la materia filtrante o lo hacía todo junto, o sea, limpiaba, quitaba el agua y limpiaba el filtro, obviamente limpiaba el filtro con agua del acuario, que eso es otro motivo por el cual se te decicla, porque cojas el filtro, lo metas debajo del grifo, lo limpias y lo vuelvas a poner, que sepa que es una manera buena de matar todas las bacterias que tenías. Echar también agua directamente del grifo cuando es un cambio muy grande, porque aquí en Sevilla, pues bueno, tenemos unos parámetros buenos y normalmente habíamos mucho que echamos directamente el agua del grifo en el acuario, luego la tratamos por supuesto para quitarle el cloro y la cloramina, pero imagínate que no lo tratas, que le echas 50% de agua directamente del grifo sin echarle tratamiento, también vas a tener ese tipo de problemas. Se te puede deciclar por sobrepoblación, o sea, tú vas metiendo peces como se nos enseña, que tenemos que ir metiendo peces poco a poco, no todos de golpe. Tú llegas, metes una piara de bicho en un momento, pum, se te va a deciclar porque a las bacterias no le van a dar tiempo de absorber todo el trabajo que tienen ahí pendiente. Se te puede deciclar también por... Porque te de ahora por decir, bueno, voy a limpiar el acuario de arriba abajo, le quitas el agua, fregas con lejía, cualquier objeto, los filtros, también se te... obviamente se te va a deciclar por eso. Entonces hay que tener cuidado con los cambios de agua, ¿vale? Quitarle los cloros, la limpieza de filtro, nunca con agua del grifo, la sobrepoblación y meter peces rápido. O sea, tienes dos o tres peces y de repente metes ocho. Peta. Otra de las cosas que... lo que a mí me pasó, que yo cumplí todas esas cosas, pero lo que yo no hice, es una cosa muy sencilla. Empecé a molestar el acuario, era nuevo y empecé a molestar el acuario. Miro parámetro, cambio, cambio agua, cambio el filtro, cambio el agua, cambio el filtro, limpio el filtro, meto la mano, enjuago esto, lo otro. ¿Qué hice? Los deciclé, ¿vale? Lo puse turbio. Este no, este ya me he cogido con experiencia, gracias a Dios, y no está así. Entonces, ahora lo que no acostumbro es hacer un cambio de agua y limpiar filtro. Hago un cambio de agua de un 30%, por ejemplo, y limpio a lo menos una esponja del filtro. Si hago un cambio de un 50%, no toco el filtro, porque ya estoy tocando el 50% del agua y el filtro. Me arriesgo a deciclar de nuevo el acuario. De este modo, me aseguro de que no lo voy a deciclar. Cambio, esta semana me toca un cambio, un 30%, lo cambio. Cambio, yo tengo los canutillos y tengo esponjas, limpio las esponjas. Dentro de dos semanas, si me hace falta limpiar las pozas, las limpio. Que no, no las limpio, hago el cambio. Pero nunca suelo hacer las cosas, nunca suelo hacerlo junto. Nunca suelo cambiar, hacer un cambio de agua y limpiar filtro. Lo hago en diferentes días. Hoy cambio el agua, dentro de dos días limpio el filtro. Dentro de otra semana, el otro cambio de agua. Limpio los cristales. Nunca intento hacerlo todo el mismo día, porque es demasiado trastorno para nuestro acuario. Hablo desde mi punto de vista siempre y desde mi experiencia. Entonces, ahora llegamos a la parte de, bueno, venga, ya lo he deciclado. Todo lo que has dicho, lo he hecho, multiplica por 5. ¿Ahora qué hago? Esa es la gran pregunta. ¿Ahora qué haces? Bueno, pues como ya tendrá los animales dentro, imagino, los peces. Pues lo que tienes que hacer es muy fácil. Si tienes algún amigo que tenga canutillo, obviamente, yo déjame unos canutillos que se me ha deciclado mi acuario. En dos días tienes el acuario de nuevo ciclado, sin problema. ¿Que no tienes esa oportunidad? Cambios de agua, y haciendo cambios de agua para bajar lo que es los nitritos, que los animales no sufran tanto. El filtro ni tocarlo, simplemente cambios de agua. Van midiendo, van mirando los parámetros y con el tiempo se te debe de volver a regular, volver a ver una carga biológica en tu acuario. Yo lo que hice fue eso, y también adité lo que son las bacterias estas que venden en los botes, que dicen que no valen para nada, pero mira, a mí me valió. Fui aditando, como dice el fabricante, fui haciendo mis cambios de agua, por supuesto con agua tratada, cambios de agua para ir equilibrando los valores, y el filtro, que era la de 60 litros, lo fui dejando hasta que la misma naturaleza ya te vuelva a arrancar lo que es el acuario. Y nada amigos, espero que si has tenido este problema y te lo he solucionado, perfecto. Y si no, pues nada, me podéis dejar comentarios para ir mejorando y poco más. Ya sabes, si te ha gustado, como dice todo el mundo, dale a like, comparte, y si no estás suscrito, suscríbete. Y nada, hasta el próximo vídeo amigos, adiós. ¡Gracias!